Con William Gómez, felicitaciones por esta victoria, tres tantos por cero sobre el cuadro de Navales. Ahora la gran pregunta es, ¿para qué está el cuadro de Tuti en esta competencia? Buenas tardes, nuevamente. No, creo que gracias a Dios se nos dio de sumar de a tres. Ahora estamos en la pelea, creo que es un grupo muy unido que ha venido trabajando y creo que se merece lo poco que está logrando hasta ahora. Pregunto, el primer gol, ¿cómo se da? Ya ingenio, tú y yo, eres uno de los mejores goleadores que tiene este torneo. Pero, ¿qué te parece la factura del día de hoy? No, no, creo que fue un bonito gol, ya me iba pasando y creo que la única opción que era era de taco. Entonces, se pudo dar un lindo, bonito gol y nada, aquí estamos. ¿Qué puedes hablar del cuadro de Navales? ¿Su equipo también fuerte que complicó en algún momento del partido? No, no, sí, un rival muy fuerte. Creo que no estuvo con sus jugadores completos y gracias a eso pudimos aprovechar nosotros y podemos hacer los tantos que se pudo hacer hoy día. Perfecto, William Gómez, te entregamos aquí este cartel de BG Revisa para que lo puedas mostrar en cámara como el jugador del partido y ayúdanos también con tu firma acá en el mural de los cracks de UCSQ Televisión y el canal del fútbol. Permítame por acá. Ahí lo vemos a William Gómez en la parte baja, ¿ya? William Gómez. Acá muchos están emocionando con la firma de William, el goleador. William Gómez, ahí está.